De acuerdo con el barrido de la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, 15 municipios registraron emergencias y afectaciones como consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas. Especialmente lo que es Yotoco, en Mediacanoa, que esto permite que no haya paso para Buenaventura y obviamente el transporte se haya paralizado. Ya gestión de riesgo del valle se encuentra ahí, igualmente el municipal. En el centro del valle, las precipitaciones afectaron los municipios de Huacarí, Ginebra, Río Frío y El Cerrito. En Huacarí, igualmente, tenemos una inundación, estamos esperando el balance por parte del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para saber el edad, que fue el río Guavas. El Cerrito también nos ha pronosticado lluvias, siempre tenemos que tener en cuenta que es la quebrada de la onda la que más nos hace perjuicios. Río Frío se encuentra el río bastante alto, no se ha desbordado, pero tenemos una situación crítica. Con las lluvias, los niveles en los caudales de los afluentes del departamento han ido en aumento, por lo que la Secretaría para la Gestión del Riesgo iniciará el monitoreo de los puntos críticos en el Valle del Cauca. Ha venido en aumento y especialmente también vemos, vamos a empezar ya a hacer un seguimiento monitoreo del río Cauca. De acuerdo con los pronósticos del IDEAM y de la Red de Hidroclimatología de la CBC, seguirán presentándose lluvias en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!